Muy buenas a todos, soy SpaceGamer77, y en esta ocasión estamos en otro episodio más de Tutocraft. Y en esta ocasión les vengo a enseñar, enseñar, enseñar cómo hacer una chimenea, la que están viendo, aquí al fondo, uy qué bonito, miren cómo sale el humo, ahí al fondo, ahí arriba, ay qué bonito, ay yumito. Bueno, para hacer esta chimenea necesitamos piedra del inframundo, la piedra del inframundo se consigue cuando vamos al nether, para ir al nether hay que hacer el portal. Colocamos tres bloques de piedra del inframundo, después con losa de ladrillo o cualquier otro material, siempre y cuando no sea madera, porque la madera en contacto con el fuego se quema, como en la vida real, exacto, sí. Y ponemos cinco bloques, así cinco bloques, y acá en las esquinas, en los extremos ponemos uno más, o sea cinco losas, en los extremos ponemos uno más, así queda como una especie de U y chiquita. Después agarramos los bloques normales de ladrillo de piedra y colocamos tres, tres para arriba, ahí, de esa altura. Y seguimos rodeando la piedra del inframundo con tres bloques de altura, hasta llegar al otro extremo de la U, hasta aquí, muy bien. A esto le vamos a colocar losas de piedra en la parte de arriba, como si fuera una especie de techito para la U. Una vez que tengamos esto, vamos a colocar escaleras de ladrillos comunes, ladrillos, o colocamos escaleras. Las escaleras las colocamos como mirando para el lado de la chimenea, así queda con esa forma de escalón y se ve más bonito que si lo colocamos de otra forma. Como pueden ver, acá en las esquinas como que se unen las escaleras y queda así bien bonito, por eso le pongo escaleras, porque queda como un muy buen detalle. Ponemos así, y acá en el medio ponemos ladrillos, 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 ladrillos. Y seguimos subiendo esta hilera de ladrillos, estos bloques, hasta la altura que deseaba. Yo lo voy a hacer de, hasta ahí más o menos, hasta ahí. Esa es la altura deseada para mí. Ahora con un mechero, prendemos esto, y prendemos la chimenea, tip. Y lo rodeamos en la parte de delante de la chimenea con rejas, las rejas, si se llaman rejas, barrotes de hierro. Los barrotes de hierro se hacen con hierro, de la misma forma que se hacen las vallas, pero con hierro, M de palito, hierro. Una vez que tengamos esto aquí, para darle un poquito más de realismo a esta chimenea, colocaremos piedra del inframundo en la parte de atrás. Un bloque más abajo de la punta de la chimenea. Y lo prendemos fuego. Esto hará que salga humo por arriba, como dando una sensación de que el humo que larga este fuego sube hasta arriba y se libera por ahí. Y así queda como una especie más real. Y después pueden decorarla como ustedes quieran. Yo en este caso, y en ese caso también puse alfombras. Las alfombras están en la nueva versión de Minecraft, en la 1.6.2. La última que ha salido, y que la verdad queda muy bonito. Colocamos así, pip. Esto lo podemos colocar en cualquier casa. Pero tengan siempre la precaución de no colocarlos acá de madera, porque puede incendiarse. Si te incendio en la casa, y chao hogar, chao chimenea. Y este TuttoCraft no sirvió para nada al final. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, dejenle a like, suscríbete, a hacer favoritos, comenten y compartan. Solamente si les gustó, si no lo hagan, ya que no son un invitación. No, ya que no son una obligación, sino un invitación. Así que chicos, esto fue todo por hoy. Esta es súper chimenea. Re bonita. Este video bastante cortito, pero bastante... No, la verdad que no sirve para nada, pero... Es como... Yo hago TuttoCraft, los hago. Estoy en una tarde. Aburrido. Y digo, voy a hacer un nuevo TuttoCraft. Me pongo, empiezo a inventar un TuttoCraft. Y digo, wow, hago una chimenea para enseñarles cómo hacer una chimenea. O para darles más o menos una idea de cómo hacer una chimenea. Así son con los otros TuttoCraft. Todas estas son ideas propias mías y de nadie más. Las he inventado yo 100%. Así que chicos, esto fue todo por hoy. Después de dar esa pequeña charla. No, esa pequeña charla, no. Esa pequeña explicación de quién son estos TuttoCraft. Nos vemos cuando me vean. Chao, chao, chicos. Nos vemos cuando me vean. Chao, chao. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!